¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre chiquititas, vení, vení que aquí está, vamos a bailar. Siempre chiquititas, vamos a cantar. Siempre chiquititas, tu mundo será. Un tiempo de sueño, con chiquititas. No parece que viene, ya llega, se siente chiquitita No parece que viene, ya llega, se siente chiquitita Gracias a Dios, Nano aclaró todo y dijo que se metió solo en la caja Porque si no, realmente yo no sé en qué terminaba todo esto En esta casa no se gana para sustos A mí me subió la presión a 25 Y a mí todavía me castañetea los dientes Ay, pero mirá, pobrecito, ese hombre cómo está sufriendo, pobre Y eso, que fue un error, ¿eh? Menos mal que la grasa fue presa por falso testimonio ¡Pedroncha, maldita! Ahora sí, que estamos cada vez más cerca de la fortuna de la tía Rupertina Están re locos, me saltaron re mal con lo de la araña Bueno, Chemi, que fue una jodita nada más Una jodita que casi acaba con mi vida A mí una araña es como un monstruo peludo sanguinario que... Y encima te reís Y lo que pasa es que ese look heavy no te pega mucho con el de Rosita Llorona, ¿no? Tenés razón, es cierto que soy re heavy La próxima vez que me haces tú te emboco mal, pibe Y no te va a reconocer ni el espejo, pelita ¿Entendiste? ¿Qué te pasa, chabón? Ay, pulgas, reaccioná No me asustés ¿Estás bien? Ah, sí Sí, sí, creo, creo que sí Me encantó, estoy feliz, muchas gracias ¿La mermelada qué le vas a hacer? No, no sé si voy a hacer mermelada Te conté lo de la vaca oveja, ¿no? La vaca oveja tres meses Patrón, disculpe Sí Los bolsos y la camioneta ya están listos Bueno, gracias, Arabia Bueno Me lo voy a ir saco adentro, disculpenme Ya vuelvo, ¿eh? Guardé esto, señorita ¿Qué es esto? Mire, nunca me animé a dar este paso Pero creo que debo hacer algo Para que la señorita Magalí encuentre a su hijo Bueno, bueno, ¿qué pasa? Cada vez que me voy están solitos, cuchichanos Un poco ustedes ¿Se ve algo? No, pasa, patrón Kelly, Kelly, tengo que hablar con vos ¿Qué pasa, pulgoso? Todavía no sé bien qué pasa Ya sé Un bardo con tus dos florcitas, seguro, ¿no? No, Barry y Geraldine esta vez no fueron ¿Y entonces qué onda? ¿Qué pasó? Kelly, ¿nunca te pasó que vos conocés a una persona Y otro día la ves a esa misma persona Pero con otros ojos? Ay, Dios, pulguitas Conozco muy bien esa sensación Al fin se fueron martillo y angustia No lo soportaba más estas dos viejas Ay, mirá qué suerte Porque justamente estaba pensando en vos Eh, ¿Lili bien o Lili mal? Ya te vas a enterar en unos segunditos, ¿eh? Después seguimos con tu tema Porque esta es una situación de extrema necesidad ¡Ay! ¿Qué se quema, cochichero? ¡Esta se quema! Dale, salgamos ahora que no hay nadie Así que lo metiste acá Yo sabía, yo sabía, ¿eh? Y esa es la remera que le falta a Tábaro ¿Qué más van a robar, eh? Tomate das, petardo Es que se las tiene que tomar de acá Es este, ¿eh? ¿No te das cuenta que te está pudriendo la vida? ¿Cómo podés ser amigo de este tarado? ¿No ves que es un inútil? Eh, 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 eh Bájame un cambio Te voy a decir una cosa Además de ser amigo de él Soy su papá No, 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 Quilito, Quilito Te juro, te juro Que yo no quería jertrucharme Lo que pasa es que si no me jertruchaba Las viejas habían visto el disfraz Se pudría todo No, 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 ya se pudrió todo Con la nenita que se porta mal Sí, porque se pasó de la raya Entonces la nenita Ahora va a pagar por lo que hizo Ay, qué bueno ¿Aceptás, Chupetines, en efectivo O te dan alergia a las cosas dulces? Ay, mirá, qué graciosa la nenita Vamos a ver si después del castigo Que te voy a dar Te seguís riendo así Escuché la palabra castigo ¿Qué pasó? ¿De cocinero te transformaste en verdugo? No, yo no me transformé en nada Pero yo te avisé Te advertí Que si vos seguías haciendo bardo Ibas a tener tu castigo Entonces, mirá Muy bien Entonces, como la nenita es caprichosa Ahora el castigo que va a tener Es el de una nenita caprichosa Unos buenos chirlos, ¿sí? Muy bien, sí Lo que oís No, no, no Esto es por el arma Por las palomas y por los conejos Y esto otro Es por la jertrucha Y por el arma que le pusiste a Connie ¿Qué te parece? ¿Te gustó? La araña de Connie estuvo bien puesta Escuchame una cosita Nenita caprichosa Aprendiste la lección Porque si no la próxima Va con una manopla mucho más grande ¿Te aclaro? Sí, aprendí la lección Pero yo te pregunto una cosa ¿Vos ya te descargaste Toda la bronca que tenías conmigo? Toda no, Lili La mayor bronca que tengo adentro es Es no saber por qué lo nuestro No funciona Te lo pregunto con el corazón ¿Por qué no fuiste a la cita Esa noche en el escritorio? Sí que fui Lo que pasa es que cuando entré Te vi besándote con Connie Lili, lo que viste entre Connie y yo no... Yo vi, lo vi Y no me lo podés negar Escuchame, por favor Lili Eh... Yo sé que esto es muy difícil de explicar, ¿no? Pero... Ese beso no significa nada para mí No es lo que vos pensás Mira, lo que yo piense No importa porque me parece que es una cosa entre ustedes Además, está bien Yo te agradezco porque me abriste los ojos antes de cometer una locura Y te agradezco No, ¿qué querés decir? Lili con eso Lo que quiero decir Es que nosotros nunca nos vamos a entender Nunca Vos no te bancás mis bardos Y yo no soporto tu discurso doble faz Que decís que hay que hacer las cosas bien Y después haces lo que querés con tus primas No lo soporto Vos sabés muy bien que eso no es así Que yo... Mira, lo único que sé Es que acá hay una verdad grande como una heladera Kili Connie es la mujer ideal para vos Sí Ella es centrada Es equilibrada Son todas cosas que yo nunca te voy a poder dar No digas eso ¿Por qué? Lili, ¿qué me estás diciendo? Que no me puedo ilusionar con vos ¿Vos pensás que... Que nosotros nunca vamos a poder estar juntos? Te estoy diciendo exactamente eso No sé qué será de mañana Hoy es un día especial Kili ¿Podés cerrar bien la puerta cuando te vas? Tu beso me arde y el sol brilla más Yo sé que serás y te espero Los dos sentiremos igual Tu piel y mi piel encendiendo este fuego Llegar hasta el cielo será Yo no soy ninguna idiota No me voy a comer ese verso de que vos sos el papá No me lo voy a comer, ¿eh? ¿Entonces es cierto? A ver, yo... Perdóname, te juro que no... Después hablamos Mi papá se tiene que ir Y es mejor que lo vayamos ahora Que no hay nadie Asegúrate ¿Cuándo no me ibas a decir que era tu papá? ¿Soy tu mejor amigo o qué? Ay, parece que ni disfrazada Te podés portar como una princesita, ¿no, Paulita? Ah, claro, vale, porque vos cambiaste mucho con el disfraz Mirá, te soy sincera Con esas alitas más que nada parecías una rata voladora ¿Qué? ¿Pero qué te metés? ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? ¡Me meto todo lo que quiero, esqueleto con pelucas! ¡Ah! Chicas, y guarden esa bronca para vengarnos de los capos Se reza el porén con lo de la araña Yo no puedo creer que Nano haya hecho eso Es malo ¿Pero qué va a ser? Es un pichón de capo Y vas a ver que cuando sea grande va a ser peor que todos los otros, ¿o no? Entonces voy a rezar para que se quede en Nano como siempre Eh, no, chicas, Nano no es malo Solamente nos hizo un chistecito, ¿no, Vale? ¿A vos te parece que un plan armado para reírse de todas nosotras es un chistecito? ¿Pero por qué no la parás con la película, nena? Mirá si los capos van a armar una cosa así contra nosotros Quiero que sepas que pase lo que pase yo te amo mucho, ¿sabés? Ay, Abu, ¿qué te pasa? Chicas, Vale tiene razón Los capos armaron todo esto Permiso, voy a matar un tábano contra la pared y vuelvo, ¿eh? Ahí está, listo, listo Ahora cuando vienen a Teresito, ver a alguien se le cae encima Y si se le caen los bigotes es el susto encima No, 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 chicos Y si justo entran las rosas Se van a poner más rabiosos de lo que están, ¿eh? Sí, están reenocadas Hasta Anita pareció una bruja mala No, no, pero no pasa nada Yo ahora hablo con mi novia Y las amanzas todas al toque Abu, si está tan muerta conmigo que hago así Y hace todo lo que yo le pida Ah, qué decir, vos Abu, te estaba buscando Eh, ¿qué pasa, mi amor? Pasa, que pase lo que pase voy a ir sola a lo de mi tía Así que ni se te ocurra seguirme voy a ir para allá, ¿está claro? Pero, mi amor, yo... Bueno, está bien, andá Yo no te sigo, quedate tranquila Dale, apurate, andate Dale Dale Ay, Dios, nos sacamos de esto ¡Ay, tiene una cosita más! No, no ¡Yo! Ustedes son unos tarados ¿Siguen jugando con esta porquería? ¡Son dos idiotas! Y vos, Nicolás Ramírez ¡Sos el rey de los idiotas! No, no, no Abu, escuchame Mi amor, por favor, escuchame ¡Sos un lado! ¡Sos un lado! Che, ¿por qué no sos así y no sos tu novia, eh? Sí Sí ¡Sos un lado! ¡Gracias! ¿Cómo piensas que nosotros nunca vamos a poder estar juntos? Te estoy diciendo exactamente eso Necesito que me perdones Perdón, Connie, pero... No digas nada, no digas nada, llorá Desahogate, yo estoy acá con vos, ¿sí? Llora Ah, con que poniendo la masa a punto, Kilino Eh, no, no, Connie y yo estábamos... ¿Ustedes qué hacen acá? Eh, veníamos a pedir permiso para poder cocinar hoy, nosotros Sí, es para darle una sorpresa a las rosas Así nos perdonan lo que les hicimos Ah, es una buena idea, a las chicas les va a encantar Si fuera tan fácil solucionar todo con una comida, a mí me iría tan bien ¿Qué, vos decís que no van a aflojar? No, no, chico, no Estaba pensando en voz alta, estaba pensando en otra cosa Eh, bueno, está bien, los voy a dejar cocinar Pero, escuchen una cosa, nada de desorden y a no quemarse, eh Atención con el fuego Sí, 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 gracias, capo Cualquier ayuda que necesitan, me piden Sí, 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 gracias La verdad, yo estoy tan agradecida que ustedes hayan retirado los cargos contra mí Y además les pido perdón por haber desconfiado de ustedes Espero que no diga más barbaridades sobre la didastía de Mon No Y que nunca más defienda a Teresita Si la ponemos en veredas porque es una bruta Jamás le haríamos algo malo, somos acérrimos defensores de la fauna autóctona Ay, sí, señor Desmond, sí Lo que pasa es que yo estaba confundida, veo muy confundida Pero ahora veo bien y yo veo que ustedes son una verdadera familia modelo Ay, sí, sí, parece que los chicos están jugando a las escondidas Señorita, señorita, a la modita Mi querida Leonor Ay, Josefa Ahora se llama Leonor ¿Ustedes están escuchando lo mismo que yo? ¿No se acerca un patrullero por casualidad? Ay, no Chicos, chicos, muy lindo todo lo que hicieron Tomen esta plata para comprarse algo Y ustedes, chau, son la mejor familia del barrio Por fin nos deshicimos de esta groncha insoportable Los de Mont, unidos, jamás serán vencidos Ahora lo único que falta es que las viejas entreguen un buen informe a Salazar Y volveremos a ser ricos Ay, Amatiu, ¿estás seguro que las momias van a hacer un buen informe sobre nosotros? Por supuesto ¿Acaso ellas no querían que el mugriento les haga tichín, tichín, tichín? ¡Ting, ting! Por lo menos nos lavaron la ropa Y el chico tocó muy bien Pero es lo único positivo que podemos poner en el informe martirio Pero, ¿cómo lo único? Ya te olvidaste De tu noviecito El, el cocinero sordo ¿Cómo me voy a olvidar de ese churrazo? Pero no podemos mezclar el placer con el trabajo Esos de Mont son las siete plagas de Egipto Y Salazar debe saberlo Por el bien de la humanidad Pero, por favor, Angustita No podemos hacerle eso a mi increíble Pierdemont Volvé a tu centro martirio perpetuo Por más encendidita que estés con Pierdemont El deber es ante todo Esos delincuentes de Demont Tienen que quedar en la calle Viejas de porquería Si ustedes dejan a mi familia en la calle Yo le cuento a Perelli Que están enamoradas del cocinero y de mi papá Pero, por favor, nena Nosotros ya te... ¡Cállate, momia! Ahora van a hacer todo lo que yo les diga ¿Está claro? ¿Entendieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volgas! ¿En serio vos creés que las chicas nos van a perdonar si les cocinamos? Eh, pero me extraña, julepaso, estás hablando con un capo de minitas, por favor. Lo que necesitamos ahora es un experto en cocina. Yo no tengo ni idea de cómo hacer este arroz. Y bueno, yo tampoco, pero acá explica todo. Mirá, me extraña, julepaso, estás hablando con un capo de minitas, por favor. Arroz integral a la china. ¿Está bueno, no? Chicos, si terminaron de poner la mesa, vengan a ayudar acá. Eso, ven, poné. Adelante, chicas, pasen, pónganse cómodas. Chicas, chicas, no saben, les hicimos una comida espectacular para que no nos fajen. Eh, digo, para que nos perdonen por lo de la araña. Claro. Está bien, nos perdonamos. A ver qué hicieron de rico. Te dije que con esta las matábamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's play Shakespeare. Sí, chicas, ¿les gustó la especialidad de la casa? La verdad que estuvo muy bueno. Sí. Bueno, ya que les gustó todo, si entre los capos y las rosas está todo bien, ahora lavar usted los platos. Sí, claro. Ni lo sueñes. Entre los rosas y los capos sigue todo, mano. Así que prepárese para el detergente, vamos, chicas. Vamos, vamos, vamos. ¿No era que estaba todo bien? Sí, sí, solamente para comer. No, 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 chicas, por favor, no me hagas esto, no, chicas, no. Menos mal que eras un experto con las minitas, ¿eh? Bueno, che, por lo menos fue el único que tiró ni idea, son unos platitos nada más después de todo, ¿eh? Sí. ¿Qué baranda que tiene esto? Esta es la remera que estaba buscando tábano. Ah, después me dice a mí, ah, Dios. Bueno, bueno, aflojando con el revuelo y a acostarse. ¿Dónde está tábano? Eh, en el baño. Ah, bueno. Sí. Nanito, ¿querés que ahora que ya pasó la digestión digestiva hagamos los últimos ejercicios rehabiliteros del día? No, porque yo siempre los hago con Nanita y Luna. Pero ellas están re enojadas conmigo. Vos, Rosa, que sos una capa. Soy una capa bien rosa. ¿Qué me querés preguntar? A las mujeres. ¿Se le pasa rápido la mufa? Bueno, depende. Hay barditos que se perdonan rápido y... y otros no tanto. Pero bueno, basta de charla y hacer los ejercicios bicicleteros, ¿sí? Vamos al piso. Chicos, ustedes también así le damos ánimo a Nanito, ¿sí? Así. Vamos. A pedalear. ¡Muy bien! Si seguís pedaleando así, prontamente, vas a acelerar a fondo en una bicicleta de verdad. A mí me dan mucha mala suerte las bicicletas. Nanito. Chicos, acuéstense y... yo voy y déjenme a mí. Aus. Escuchá. Ven cómo reposa en la mano su mejilla. Quien el guante fuese de esa mano y su mejilla, así besar pudiera. Hablaba medio raro este chabón, pero... ¿Me salió bien el Romero? Romeo, bruto. ¡Dámano! No es verdad lo que estás pensando, ¿sabes? La buena o la mala suerte la hace uno, no las cosas. Pero... por la culpa de una bicicleta... tuve un accidente... que quede rengo. Y por la culpa de la bici de Marcel... casi me mata un auto. Vení, amor. Vení, opita. Uy, qué pesadito que estás. ¿Vos sabés que a la mala racha bicicletera se la corta cuando uno dice... basta, mala racha, te vas afuera. Stop. No me puedo ir a la cama enojada con Nano. Pero... por lo menos tenemos que estar 24 horas enojadas con él. Pero ellas porque son re malas. Pero la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Eso es un montón, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Esperemos que Diosito nos dé la señal. ¡La señal! ¡Nano! Chicas, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes siguen enojadas conmigo? Sí, muy enojaditos. ¡Pero igual te requeremos! Lo comienzo. ¡Tabano, por favor, despertate, mi amor! Decidme algo, por favor, Tabano. Te extrañé. ¡Ay, sos un tarado! ¿Cómo me vas a asustar así? Pensé que estabas muerto. Muerto voy a estar si se dice enojada conmigo. ¿Me perdonás? No sé. Últimamente estás así como muy en vivo vos. En vivo, pero con un verso re graso. ¿Te gusta mi romero? No. Pero más me gustás vos. No, gato, si venís a armar bardo, loco, tómatela, eh. Por favor, te pido. No, no, no. Vengo en Son de Paz. Vengo como amigo, monito. Quiero volver a la banda. ¿Para qué? Para seguir mandándote cualquiera y dejarnos colgados como siempre, loco, no. No, no, no. Te juro que no, no, loco. Vos me conocés hace bocha de años. No me podés hacer esto. Yo me muero sin la banda, ¿te das cuenta? Me muero si no toco la bata, monito. Monito, te estoy hablando, loco. Yo ya te escuché, gato, ya te escuché. Nos acabó, loco, basta. Además, a ese pibe le rompen la bata, así que... ¿Qué pibe? Ese Fercho. Ya estuve averiguando que está más solo que un perro. Vive ahí en el hogar de la esquina. Y no creo que a nadie le importe si lo queremos llevar de giro, así que... Pará, 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 no entiendo. Vos me estás diciendo que me vas a reemplazar un nenito, vos... Vos sos tarado, vos te volviste loco. ¿Sabés una cosa? Nunca estuve más cuerdo en mi vida, gato. Mono, pero es un... Mono es un nenito, mono. Hola, papi. ¿Todo bien? No, todo mal, loco. Con vos todo mal, loco. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me tenés repodrido, ¿sabés? Vos sabés que la banda es mi vida. Que ser batero en la banda es mi vida y vos me estás... Me estás cerruchando el piso. ¿Te das cuenta que estás vos ahora ahí? ¡Me estás reemplazando a mí! Pero yo ya te dije que si querés renuncio. O te doy toda la plata. Yo no la necesito. No, yo no... Yo no necesito tu plata, gusano. Yo necesito mi banda, loco. Mi banda. Quiero mi banda. Papá... Papá... Papá nada, papá nada. No soy tu papá. Pará. Pará con papá. ¿Qué pasa? Vos sabés que desaparezco, ¿no? Desaparezco. No existo más para vos, ¿sabés? Me voy y no vuelvo más. No me ves más un pelo en tu vida. Andate, andate, andate. Tómatela, tómatela. Tómatela, loco. ¡Andate! Tómatela de acá. Pará, poco, pará. No le des bola, no le des bola. ¡Tome! ¡Pará, pará! ¡No le des bola! ¿Cuál es la sorpresa, Ale? Decime. ¿Adivina? Me mandaste flores por correo. Me mandan de laura un congreso. Por fin junto, mi amor. ¿Venís a Buenos Aires por el trabajo? ¿Y ahora qué hago? ¿Coni? ¿Todo bien? Sí, sí, sí ¿Con quién chateas? ¿Escuchás? Los chicos ¿Qué es ese griterío? Vamos a ver, viene Sí, vamos ¿Y? ¿Están listos para ver la sorpresata que manda mi prima Magalí? ¡Sí! A la una salió la luna A las dos Me agarro todo A las tres me cansé de medio estrello ¡Buenos! Bueno, preparados, listos, ya ¡Ay, lápiz, lápiz! ¡Ay, qué bueno! ¡Somos a los otros! ¡Ay, gracias! Bueno, bueno, bueno Cada uno agarre la suya que nos vamos a dar un paseo bicicleteador ¿Qué te pasa, nenito? Ya te olvidaste de lo que hablamos Yo no puedo andar, nenos Por supongo que no me olvidé Magalí tiene preparada la tuya para cuando estés bien Por ahora vas a tener que compartir esta conmigo Mirá, píralo ¿Y estas bicis? Sí, las trajo Magalí para todos los chicos del hogar ¡Ah, perfecto! ¿Y la mía dónde está? A ver Ups, me parece que Magalí se olvidó de la tuya Así que te vas a tener que quedar descongelando la chili heladera Ay, no te preocupes, Luqui, que los dos juntos la vamos a descongelar más rápido ¿Y están listos para vivir una aventura súper pedaleada? ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno Basta de palagrejas y a ponerse los protectores reglamentores Digo, los protectores reglamentores ¡Ay, no! Los protectores reglamentarios Y nos vamos a divertir Y a tener el mejor de los recuerdos de nuestra vida Que es la primer salida en bicicleta ¡Vamos, vamos! Y, ¿están listos para pedalear la bocina y hacer sonar el manubrio? ¡Sí! No, 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 esperen, aguanten un toque que mi asiento no está todavía ¿Y Francho, ¿pueden pensar dónde está? No, no sé, aguanten un toque que la voy a buscar, sí Francho, Francho, no te pongas así Ese tipo mandó cualquiera, no te pongas así Ese tipo es mi papá Y aunque me trate mal Pero no lo quiero perder Y si se va ahora No lo voy a ver nunca más No No, porque no se va a ir Eso dijo porque estaba caliente, nada más Pero no se va a ir ¿Te parece? Sí, me parece y no se va a ir ¿Qué hacen acá, Nahú? Venga que Magalí trajo bicis para todos Vamos, dale, al parque, dale ¿Bicis? Sí Seguirón, subamos, vamos, Francho ¡Adiós! Eh, vayan que después los alcanzamos Nosotros tenemos que hacer algo Bueno, pero se apuran, ¿sí? ¿Me lo prometen? ¿Qué tenemos que hacer? Vos nada Yo tengo que ir a hablar con ese gato para que no se vaya ¿En serio? Te lo juro, Francho Palabra de hermano Hola Buen día Qué carita Parece que no dormiste bien la noche tampoco No, la verdad No pegué un ojo en toda la noche pensando que perdimos el rastro del convento No, no lo puedo creer Bueno, Lucía, pero no nos podemos dar por vencidos ahora Está bien, lo que pasa es que estaba tan ilusionada Sí, yo también estaba ilusionada Te digo más, cada vez que la veo Magalí no se me parte el alma Pero hay que hacerlo por ella Por ella y por su hijo Ahora más que nunca Sí Sí Tenés razón Obvio que tengo razón ¿Sabés qué? Me voy a ir al toalete Me voy a retocar un poco No sé, no me siento Muy bien Sí, sí, ¿qué? Llamó Víctor Ya llegó del campo y viene para acá ¿Ya llegó del campo? Sí, está viniendo Hola Betiana, ¿cómo estás? Mateo Si decime que encontraste algo, ¿sabés de algo? Porque a mí me fue muy mal ¿En serio? Bueno, ¿dónde nos encontramos? Licenciado Perelli Qué gusto verlo por acá No quiere pasar a tomar una tacita de café No es ninguna molestia después de usted ¿Qué lo trae por acá, licenciado? Me quedé muy mal con lo de ayer ¿Nano, cómo está? ¿Qué, nano? Ah, Manu, sí Ya está mucho mejor Saltándole una patita En dos no puede porque renguito Licenciado, ¿necesita pasar al toalete? ¿Eh? Sí, se está... No, 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 no Estoy buscando a una chica rubia Una chica rubia que estaba ayer, ¿no? ¿Chica rubia? ¿Sonia? No, no sé el nombre, no Una chica muy elegante, muy rubia, muy atractiva ¿Yo? Olvídese Disculpe la molestia Su consulta no molesta, pero... Ay, don Lince Ay, don Lince Voy a abrir la tranquila Y ya le preparo un yuyito Que lo tomamos juntos Buata mejor A mí la puerta Cuidate esa gripe aviar, burra ¿Y usted quién es? ¿Qué quiere usted? ¿Don Perro? Hay acá un mono que lo anda buscando, che Te dije que no traigas a tu familia acá Bueno, está bien No posas y tanta... Eh, pará Eh, vengo por el baterito ¿Dónde está? ¿Qué baterita? Ni pilita, ni conejito de tititel Acá no necesitamos nada Retírese, vamos No, no, amateur Me parece que el señor se está refiriendo a Fercho Nuestro niño prodigio ¿Hubo algún problema con él? Sí, sí, porque por más chiquito que él sea No puede hacer lo que se le antoje Eh, no parece por los ensayos Y él tiene un contrato firmado con nosotros Así que tiene que venir a laburar ¿Eh? Un momento ¿A ustedes le hicieron firmar un contrato a un chico? Y yo no vi ni un peso ¿Qué peso? Eh, digo, yo no sé nada de eso Eh, eh, licenciado Acá hay un error Esto es una equivocación Este señor miente Es un delincuente Váyase de acá Teresita, sacame este renacuajo de mi hogar No, no, Julita No es un renacuajo Es un mono ¿Lo siento? ¡Sácalo ya! Bueno, está bien Entonces, mono en charco Renacuajo, va ¡Dá, se te gárgara, se rumba! ¡Vamos, chica! Yo no lo puedo creer Acá hay un chico contratado Vaya a saber por quién Y ustedes ni enterados ¿Qué es lo que están haciendo con el hogar? No, no, es culpa de ella, ¿eh? No fue... No, seguramente fue ella Fue esta voz Ya te quedaste con un vuelto Cuando te hiciste el botox ¡Ya te fuiste vos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Basta! Primero voy a ver dónde reubico a los chicos Y después les clausuro el hogar para siempre ¡No!